El resultado, en mi opinión, no es un resultado justo, es un resultado que no demuestra lo que ha pasado. Yo creo que a nivel de juego hemos generado mucho juego, una de las cosas que buscábamos perfeccionar, creo que hemos generado mucho juego en la primera mitad con ocasiones. Eso bien, pero también hemos hecho cosas malas, hemos cometido errores, hemos permitido a la Roma que saliese en su contragolpe y nos ha hecho mucho daño. Las dos veces que han llegado han metido gol y eso te hace daño, te genera que tienes que remontar, pero aún así el equipo creo que siguió presionando arriba como nosotros queremos ser, un equipo que evoluciona en ese sentido, recuperando, saliendo, creando ocasiones, pero no ha llegado el gol. No es una mitad, no tanto, no tanto porque la Roma ahí sí arriesgó más con su posición más baja, bajó muchísimo y siguió en la misma línea. Un equipo que hay que saber que es un equipo con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y eso es lo que buscábamos, en un cómptero general es lo que buscábamos competir con equipos de ese nivel para que sepamos que tenemos que mejorar y de cara a lo que buscamos que es la previa. Mr. Rovira, de WC Ferradio. Quedan días de trabajo, de entrenamiento para mejorar y para buscar ese equilibrio entre ataque y defensa porque el equipo creó ocasiones, tuvo llegada, creo que han sido 14 ocasiones la que ha generado el Valencia, pero ha encajado esos tres goles. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, el fútbol es eso, el fútbol es equilibrio, el fútbol son ajustes, son capacidad de índice de equilibrio, saber defender, controlar, pero el equipo ha hecho lo que nosotros queríamos que hiciera. Sabíamos los peligros que corríamos, que íbamos a tener con un equipo como la Roma, pero es nuestra línea de juego y ahora son nueve días para mejorar, profisionar y yo creo que los jugadores salen con la conciencia que el resultado no es justo porque han hecho un trabajo que podía ser otro resultado. Queríamos mucho ganar el naranja por nuestra afición que ha llenado el estadio, que nos ha empujado hasta el último minuto y pedir a nuestra afición que esté el día 19 con nosotros otra vez más, nos empuje porque va a ser distinto. Hola Mister, Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva. El equipo en esta pretemporada se ha enfrentado a cuatro rivales que jugarán la próxima variedad de campeones, una victoria contra el PSV, un empate frente al Porto y dos derrotas, la de esta noche frente al VE de Múnich. ¿Le preocupa esto o no le dice nada? No, no me preocupa en absoluto, yo creo que no, no tiene por qué preocuparme. A mí no me preocupa, no me preocupa a los jugadores porque es lo que nosotros buscamos desde la planificación del año pasado. Si tú quieres competir al más alto nivel tienes que saber qué tienes que mejorar, con quién te vas a enfrentar, qué calidad tienes por delante para marcar y saber lo que tienes que ir en tu paso evolutivo. Por lo tanto, si hubiéramos hecho una pretemporada distinta a lo mejor estaríamos aquí y yo sí que estaría preocupado porque no sabía lo que iba a tener. Ahora sé lo que tenemos que hacer y el día 19 va a ser una historia totalmente distinta. Vamos a jugarnos la vida en la previa de Champions y con la confianza absoluta de cómo tenemos que hacerlo. Vigue Payas. Hola, Vigue Payas de Televisión Española. ¿Le gustaría jugar algún amistoso más? ¿Cree que les vendría bien antes de la eliminatoria de Champions? No, no teníamos planificado eso. Creo que lo haremos el jueves. Lo haremos el jueves ese partido amistoso con un rival que aún no está totalmente definido. Puede ser incluso con el Mestalla, pero creemos que entre nosotros es suficiente para preparar el partido. Tuvimos una planificación cargada esencialmente por la base física porque desde un principio sabíamos que en diez días íbamos a jugar cuatro partidos. Había que planificar así porque son los cuatro partidos fundamentales para toda la temporada. Por lo tanto, ahora es más importante cerrarnos entre nosotros, planificar y entrenar entre nosotros porque seguramente es lo mejor y no corremos riesgos porque tenemos 20 jugadores en plantilla y queremos todos disponibles. Nuno Agueda de Antena 3. Me gustaría saber si le han sorprendido los pitos hacia usted en el acto de presentación y a qué cree que se deben después de la temporada que hizo el equipo la temporada pasada y todo lo que pasó. Yo en ese sentido la afición siempre tiene razón. A mí me toca ahora trabajar más, enfocarme más, mejorar más para que quien pueda haber pitado un día me aplauda. Tú en tu vida como profesional no puedes ganarte, no puedes conquistar a toda la gente, pero sí puedes ganarte el respeto de todos con tu trabajo y eso es lo que yo quiero hacerlo. Gracias. Aquí, Mr. Dani Meraño en directo para Radio Sport y Canal 7. Quería preguntarle qué es lo mejor y lo peor de esta pretemporada para usted y también que por estas fechas el año pasado usted dijo que había una bomba y que creía que podía mejorar la plantilla. ¿Da la plantilla por cerrada? ¿Cree que puede haber algo más después de lo que usted ha visto o ha trabajado esta pretemporada? ¿Algún fichaje más? Bueno, nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Sigo insistiendo que la continuidad de nuestros jugadores fue fundamental y es fundamental de cara a todo el proyecto, a todo el proceso que tenemos como equipo, un proceso de evolución. Pero en el mercado nada, nada está cerrado, así como ni entradas ni salidas. Estamos atentos, pero, repetirme, estamos muy contentos con lo que tenemos. Son gente que trabaja muchísimo, son jugadores solidarios, unidos, y es así como se construye un equipo. Los grandes equipos no se compran, se construyen. ¿Y más por qué verdad? Mira, yo puedo solo decirme, puedo decir que, solo cosas buenas, porque todos los días trabajamos, todos los días nos miramos a la cara, todos los días sabemos dónde, dónde, hacia dónde queremos ir, y los malos resultados no nos sacan, no nos sacan de ese camino. Porque sabemos que es a partir de ahí que se construye. El análisis del error es fundamental. No nos quedamos nunca en el lamento, lo que sí hacemos es mejorar para seguir creciendo. Y, por lo tanto, no hay nada malo. Los malos resultados no nos gustan, hoy nos dejan tristes, y los jugadores se van a casa con la conciencia que han hecho todo. El resultado, el fútbol, tiene estas cosas, pero ha sido injusto, ha sido injusto. Y es así cuando se crece, con gente tan joven, es como se crece. Hola Nuno, buenas noches. Salva Folgado para la 97.7 Radio. Me gustaría preguntarle por Otamendi, si lo ve concentrado, si lo ve serio, si lo ve al nivel de la temporada pasada, o si cree que toda esa indefinición sobre su futuro le puede estar pasando factura. No, yo veo a Nico el mismo jugador de siempre. Un jugador súper competitivo, uno de los mejores centrales del mundo, y que está con nosotros de cuerpo y alma. Señor Pablo García Deportes Cuatro, yo también iba a preguntarle por Otamendi, por lo mismo que el compañero, pero quería preguntarle, en la presentación también ha habido división de opiniones con él, pitos y aplausos, pero luego sobre el Césped, cada acción eran aplausos. ¿Usted eso cómo lo valora y cómo cree que le hace sentir a él? ¿Con ganas de seguir o no? Yo creo que si nosotros preguntamos a cada uno de los aficionados del Valencia, de la mejor afición del mundo, si queremos estar con Otamendi, te van a decir que sí. Y eso es lo más importante. Y seguimos diciendo que este equipo se construyó el año pasado con estas bases. Una base de solidaridad y apoyo mutuo entre equipo y afición. Y la necesitamos más que nunca. Apoyo mutuo. ¡Gracias por ver el video!